Te invito a ponerte en una posición cómoda y a cerrar los ojos. Al cerrar los ojos, tu mente intuye que empieza el momento de la relajación. Cuando tu mente se prepara, observa cómo el aire entra por la nariz y sale por la nariz. Observa ahora cómo el aire que entra por la nariz baja hasta el vientre y del vientre vuelve a salir por la nariz. Observa ahora cómo el aire entra por la nariz baja hasta el vientre vuelve a salir por la nariz. Observa ahora cómo el aire entra por la nariz baja hasta el vientre vuelve a salir por la nariz baja hasta el vientre vuelve a salir por la nariz. Es la medicina natural que calma. Cuando estás en calma, todo a tu alrededor está en calma. Magia. 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 Puede que empieces a sentir que tu cuerpo empieza a aflojar, a ponerse blando. blando, 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 como eso blando que conoces. Puede que percibas ahora que tu cuerpo se hace más pesado, que tus pies pesan. las piernas, las caderas pesan, las manos caen, se aflojan, los brazos, los hombros bajan, los músculos de la cara bajan, la boca se afloja y se abre un poco, las mejillas descienden, el entrecejo se relaja, calma, 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 calma. Gracias. Gracias. Ahora te invito a que vayas a ese lugar de tu interior donde está ese recuerdo. amoroso, de felicidad, de plenitud, aquello que ocurrió en aquel lugar que tú sabes quizás estabas solo en aquel paisaje o con alguna persona o con aquellas personas, aquel momento especial de bienestar, de alegría y de amor. siente ese momento en tu cuerpo, en todo tu cuerpo. plenitud, plenitud, felicidad, amor. tu mente sabe que esta sensación la puedes recuperar cuando lo desees y para ello ahora que la sientes con intensidad solo tienes que buscar una palabra, la que tú quieras. es una palabra que te hace sentir bien y vamos a guardar en ella lo que estás sintiendo ahora. para ello, para ello pronuncia tu palabra en tu mente tres veces. puede que ahora esa sensación sea más intensa, deja que fluya por tu cuerpo. yendo incluso fuera del límite de tu cuerpo, rodeando tu cuerpo, expandiéndose por la habitación donde estás. expandiéndose por todo el piso o la casa donde tú estás y alcanzando a las personas que están ahí cerca. puede que se siga expandiendo por todo ese edificio, por todas esas casas de alrededor. por esas calles de tu pueblo o de tu ciudad, alcanzando a todos los seres que ahí habitan. sigue expandiéndose por la región donde tú estás. por el país, por el país, fluyendo por el continente, por los continentes. expandiéndose por toda la tierra. expandiéndose por toda la tierra. expandiéndose por toda la tierra. que puede que tú. tiene un amor, que puede que sea cada vez más intensa. la vas a guardar en tu palabra, trayéndola a tu mente tres veces. Y ahí, poco a poco, con esta sensación maravillosa en ti y en todo, quizás tu cuerpo, tus pies, tus pies deseen empezar a moverse suaves y lentos, tus manos quizás también empiecen a abrirse, a cerrarse suaves, tus ojos quizás también quieran mostrarse, deja que así lo hagan a su ritmo, como tu cuerpo, que fluye como lo desea, se estira suave y lento. Y poco a poco, llevando esta sensación a este día que empieza. Sensación que impregna tus acciones, tus gestos, tus palabras y tus miradas.